¡Suscríbete al canal! 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 Iniciemos entonces la celebración reconociendo con humildad que somos pecadores e invoquemos con esperanza el perdón de Dios Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Tú que siempre nos ayudas tú que siempre nos escuchas Señor Señor, ten piedad oremos Dios misericordioso y eterno concédenos Dios misericordia de nosotros Dios misericordia de nosotros Así nos lo ha mandado Así nos lo ha mandado el Señor Así nos lo ha mandado el Señor Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra Cuando los gentiles oyeron esto se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio Los discípulos por su parte quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo Palabra de Dios Que alabamos Señor Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo que va a ser gozada Por añadidura Aleluya 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 Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe, que Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta mía. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, crean en las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En muchas redes sociales he visto en estos días, cuando la situación económica se ha hecho difícil a causa de la pandemia, un reclamo generalizado de quienes no son creyentes. Y es, ¿dónde está la iglesia en este momento? ¿Cuáles son las obras de caridad y misericordia que los creyentes estamos realizando para atender y mitigar un poco la situación tan difícil que viven la mayoría de las familias? No solamente hablo de los enfermos, sino de toda la situación de pobreza, de marginación, de exclusión que están viviendo la mayoría de las familias en nuestros países, sobre todo aquí en América Latina. No tendríamos que irnos muy lejos para ver la situación de hambre, de física hambre, que padecen muchos y a veces nuestros conocidos, amigos y familiares. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Y entonces, pensando un poco en este reclamo, caí en la cuenta de que nuestra presencia como iglesia ha estado allí donde Dios nos ha puesto, en el anonimato eficaz. Es decir, no hemos necesitado llevar la cámara para tomar una fotografía, no hemos necesitado llamar a un medio de comunicación para estar en la primera página de un periódico o de un noticiero. No hemos necesitado exhibir el bien que hacemos, porque hemos aprendido del Señor que lo que hace la mano derecha no tiene por qué saberlo la izquierda. Porque hemos entendido la gran diferencia entre la caridad y la promoción. Cuando yo hago el bien de manera silenciosa, sin protagonismos, sin exhibicionismos indebidos, estoy llevando el amor de Dios a mis hermanos. Pero cuando necesito exhibirlo ya no es caridad, ya es promoción, ya es propaganda. Y nosotros en la iglesia no procedemos de esa manera. Todo esto se los digo porque Jesús hace una promesa y en estos tiempos sí que se ha cumplido. Les aseguro que ustedes harán obras más grandes que yo. Y las obras que realizan los cristianos son obras gigantescas, monumentales, titánicas. Pero que no se tienen que mostrar porque lo que nos importa, repito, es que la misericordia de Dios alcance a las personas. Voy a poner algunos casos nada más. Nadie, por ejemplo, tiene por qué enterarse la cantidad de dinero que desde el Vaticano se ofrece para aliviar la pandemia en muchos lugares. El Papa Francisco ha hecho caridad de miles de euros, pero esto tal vez no se publicita. Si fuera un escándalo de un sacerdote, seguramente ocupaba muchos minutos en los titulares. Pero como es el bien que hace el Papa en nombre de los católicos, tal vez eso no cuenta. Pero mejor, no importa que no avisen lo que hacemos. Lo que cuenta es que allí ha estado pendiente el Papa de los pobres. Veía otro ejemplo hermosísimo en los sacerdotes italianos que fueron capaces de dar la vida por otros. Hay un caso de un sacerdote mayor que le cedió su respirador a un hombre más joven y con familia. Es un acto heroico, una obra grande como la que avisa Jesús en el Evangelio de hoy. Pero tal vez eso no estuvo en la primera página de los magazines o de los periódicos italianos. Hay una cantidad de religiosas, por ejemplo, en Bogotá, que aún exponiendo la vida alimentan a los habitantes en situación de calle. Hay una dedicada en estos días a atender a las personas transexuales que se dedicaban a la prostitución y que se están muriendo de hambre. Pregúntense en nuestra arquidiócesis de Medellín la cantidad de iniciativas desde las parroquias, desde los grupos juveniles, desde el Banco Arquidiocesano para alimentar a los pobres. Pero también la familia que aún teniendo poco comparte con su vecino, aún el creyente católico, que es una persona sencilla, que hace un mercadito para su hijo, para su hermano, para su familiar. Yo soy testigo de esta caridad. Se cumple lo de Jesús. Ustedes harán obras aún más grandes. El bien es menos silencioso, pero es más eficaz. Ojalá que podamos seguir manteniendo esta actitud de caridad fraterna, no de lástima, ni de limosnas. Nosotros hacemos el bien en nombre de Jesús, porque reconocemos en el pobre el rostro de Dios. Porque sabemos que es propio de la fe salir al encuentro del hermano necesitado desde lo que tengamos. No tenemos que repartir mil mercados con una sola hambre que calmemos. Ya estaremos poniendo a Dios en la vida de las personas. Que nos dé el Señor corazón generoso para que sigamos actuando en su nombre y podamos seguir poniendo el bien allí donde se necesita. Amén. 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 y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Embarsame mi pecho doliente, y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la Bancí y Gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual, y a nosotros transformanos en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria. Reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los ángeles y santos cantan sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. De intégrado ansioso, llenos están, el cielo y la tierra. Vea tu gloria alrenal, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu y los conviertas En el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado El mismo Jesús antes de morir tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomada y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía Alegrense todos Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre al celebrar el memorial De la pasión y muerte de tu Hijo Y de su resurrección Proclamamos la obra de tu amor Y te pedimos que el Espíritu Santo Nos haga una sola familia Acuérdate Padre de la Iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Recuerda Señora nuestras madres Ellas viven en tu presencia Y en nuestros corazones Hoy te elevamos nuestra plegaria por ellas Y un día concédenos Que con la Virgen María y San José Podamos vivir contigo en el reino Proclamando eternamente Tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Unidos a Jesucristo El Hijo Amado Le decimos a Dios Como el mismo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis versos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Olvidándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Siguen ante el altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Siguen ante el altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Después de recibir Los santos misterios Humildemente Te pedimos Señor Que esta Eucaristía Celebrada como memorial De tu hijo Nos haga progresar En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Después de la bendición Con una canción Queremos rendirle homenaje A nuestras madres Que están en la casa Del Padre Que viven Para siempre En Dios Y con nosotros Que sentimos Su presencia Porque el amor Es más fuerte Que la muerte El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer En paz Demos gracias a Dios Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!